¡Suscríbete al canal! 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 Sin amo solo me quedan dos opciones. Puedo escuchar su fastidiosa chachara. Meterme un electrodo por el panel trasero y dejarme llevar. Haré lo que me pide, pero luego salga del alcance de mis sensores. Prepárate. Te espera tu próximo desafío. Puedo que parezca imposible, pero puedes hacerlo. Y lo conseguirás. Mi poder no tiene fin. ¡Gracias! 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 Debes prepararte Has llegado muy lejos en tu viaje Pero aún no ha terminado Y no hay tiempo para descansar Debes continuar Hay mucho en juego Este último desafío será el mayor de todos ¿No sabes en quién confiar? Confía en el arma que tienes acumulado Ven aquí si necesitas curación ¡Suscríbete al canal!